Música Música Como me gusta el trabajo, como me gusta el trabajo, voy a vender una higuera, voy a cortarme debajo, a ver si me canabela, a ver si me canabela, como me gusta el trabajo, mi abuela será un par de huevos, no sería mi abuela, sería mi abuelo, sería mi abuelo. Sería mi abuelo, sería mi abuelo, sería mi abuelo, sería mi abuelo. Música 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 ¡Bien bailado! Bueno, buenos días. ¿Eso no valió? Ahora, de aquí a de adelante es cuando empezamos. Bueno, deciros que somos la cuadrilla del caracol de fiesta y bueno, que hemos venido a animaros un poquito en el día. Este tan frío que hace. Y bueno, pues vamos a ello. Hemos tocado una jota y ahora vamos a tocar una malagueña del cambio. Disfrutad de ella y el que quiera bailar, la pista está libre. ¡A bailar! ¡Bien 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 bailar! ¡Gracias por ver el video! 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 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Nos vamos a despedir... Nos vamos a despedir... ...con una seguidilla en Manchega... ¡Una seguidilla en Manchega! ...para que quiera bailarlo... ya que veo gente por ahí con el traque... ...fShellana! ¡Gracias! ¡Nos vamos a despedir... ...nos vamos a despedir con una seguidilla en Manchega... ¡UDVUVUZUIZA! ¡GGRADров! ¡Gracias! 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 Gracias.